Derraco tiene que estar por uno de estos baños Si, mira mira lo corriendo el carrito Corriendo el carrito Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, que hace el carrito este Ay cabrón Yo no se pero yo me fui, yo no veo el que hace No, era de reconocimiento, no explotaba ni nada Pero ya se que entonces el esta por aqui en lo que es los el carrito, vamos a buscarlo a el Si, esta bien, si el carrito ese esta le... Camina con cojones. El tiene que estar dentro de esas casas ahí. Ah, si, en el puesto. Yo pensé que eso era de... de corta vitalia. Sí, te lo dije. ¡Eres coco! Ahí estaba. ¡Pero cabrón! Yo llegué ahora. Ahora mismo llegué. Ahora mismo llegué. Ahora mismo llegué. Y te estoy escuchando. Cuando tú mismo te choteaste. Por ahí vengo vuelta en el puesto. Y yo estaba ahí. Yo venía por ahí. Yo estaba aquí. ¿Tú sabes que el carrito no fuiste tú? No. ¡Ay! Qué puerco en la caja. ¿Tú quieres ser cajero también, eh? Adiós. Si digital puede, yo también. ¿Pero eso digital se descuadró? Pero lo mataron. Y lo asaltaron. Juro, yo pensé que te iba a matar porque te tiré con la... Con la... Raygun. No lo veo. pues, ya tengo que irte a ver. Ahí tenemos que irte a ver... No es así. ¡Ya no! ¡Fuera la zona! ¡Ya no! ¡Cómo te mató, Erraco! La segunda vez que te mató a ti, no vale, Erraco. Y en un baño escondido. ¡Uy! ¡Sí! Escúchame. ¿Dónde salió ese tipo? Mientras mataban a Coco, todo él me mataba a mí. ¡Ya! Por la espalda. Está en la zona abierta. Sí, porque yo escuché. Mira, yo escuché el sniper ese ahí, al lado mío. Literal, cabrón. Está tirado detrás de una piedra. La envidia. Porque saben que yo soy el... ¡Ah, pero no estoy campeando en el baño, chicos! ¡Deja esa mierda! Bueno, eso aperta. Campeando.